Mi nombre es Sandra, estoy en la clínica Autocicler, les cuento mi experiencia, fue muy buena desde la primera atención con el doctor, con la consulta, me hicieron el procedimiento dos semanas antes para poder comer bien sano y el día de la operación fue muy rápido, no tuve dolor alguno, la recuperación para mí fue muy rápida, tengo recién 10 días de operada y ya no tengo ni puntos, no tengo nada, no tengo hinchazón y sigo comiendo natural. Agradezco mucho a los doctores, unas manos maravillosas del doctor Otto y su hijo. Gracias.